¡Suscríbete al canal! La Sociedad Mexicana de Computación en Educación, un espacio hermano del programa Asombre Soscríbete. Nos complace anunciarles que estaremos transmitiendo todos los lunes en este mismo horario programas en los que tendremos invitados especiales que compartirán con todos ustedes y en general con todos aquellos interesados en las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. Asimismo queremos agradecer a todo el equipo de la DGSTV, que es la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, su apoyo técnico en la transmisión en vivo de estos programas, los cuales ustedes podrán ver en el sitio de SOMESE, que es www.somes.org.mx. Y sin más preámbulos, quiero presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Está con nosotros el maestro Leobardo Antonio Rosas Chávez, quien es académico de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, CUAED-UNAM, y que nos va a hablar de un tema muy interesante. El tema es las aplicaciones portables. Maestro Leobardo, muchas gracias por estar con nosotros y por compartirnos este tema tan especial en esta primera transmisión de este programa. Pues soy yo el agradecido, muchas gracias por invitarme y esperemos que les sea de provecho lo que aquí conversemos, porque son cosas interesantes esto de la tecnología, que avanza a pasos agigantados, y que de alguna manera, pues, creo que varios de los televidentes pueden estar interesados en este tipo de cosas, ¿verdad? De esos temas. Sin duda, será muy interesante para nuestro público televidente. ¿Y qué te parece, maestro Leobardo, si para adentrarnos al tema que nos ocupa el día de hoy, quisiera preguntarte en primer lugar, ¿qué es una aplicación? Porque el tema de hoy son aplicaciones portables, pero nos podrías decir, ¿qué se entiende o qué es una aplicación? Sí, en general una aplicación, nosotros sabemos que las computadoras funcionan, que nos ayudan en muchas cosas de nuestra vida cotidiana y de nuestro quehacer académico, por ejemplo, o en otros casos administrativo o otro tipo de trabajos. Pero la situación concreta es que una aplicación, pues, es un programa de cómputo que tiene cierta utilidad, que realiza cierto tipo de actividades y que la cuestión principal es que una aplicación no requiere que la gente sea experta en cómputo, sino se dice que está orientada al usuario final. Quiere decir que un usuario que no sabe programar, que no se mete en todo este tipo de especialización que es el fondo de la computadora, que es electrónico e informático, no. El usuario final tiene aplicaciones que le sirven, ¿no? Y que, pues, hay de muchos tipos, desde lo que se llaman procesadores de texto o toda la gente cuando toma fotografías digitales, pues, está utilizando una aplicación para eso. O sea, cada aplicación tiene un uso específico, pero lo importante es que ha sido programada para un usuario final, que no es experto. Muy bien, y con esta información en mente, ¿qué serían entonces las aplicaciones portables? Bueno, pues, las aplicaciones portables son aplicaciones que tienen mucho interés, por lo menos para mí, porque, bueno, no, por lo menos para mí, creo que para mucha gente, porque regularmente las aplicaciones que utilizamos en una computadora se instalan dentro de la computadora y al ser instaladas dentro de la computadora, pues, hacen ciertas modificaciones en el sistema operativo que, digámoslo así, con el paso del tiempo pueden hacer que este resulte sobrecargado, que este, por alguna razón no funcione bien y que, de alguna forma, tengamos cierto tipo de problemas. Pero no solo eso, sino que, además, una aplicación portable, y esa es la parte más importante, y en el nombre de portable es donde tenemos la característica, se puede llevar a cualquier otro lado, mediante algún dispositivo de almacenamiento, esto se oye a lo mejor muy rimbombante o así muy raro, pero bueno, como una memoria USB, pues, ¿no?, que es lo más común, o alguna tarjetita SD, ¿no? En estas tarjetitas se puede llevar la aplicación. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de llevar una fotografía y llevar una aplicación? Pues, una fotografía es un medio nada más, ¿no?, que es leído por una aplicación. En el caso de las aplicaciones portables, estas funcionan de alguna forma. Y, por ejemplo, llevar un programa de fotografía portable, nos permite que nosotros podamos editar, o lo que sea, la fotografía en alguna otra computadora, ¿sí? Entonces, pues, tienen varias características, ¿no? La portabilidad, la posibilidad de que no la instalemos en una computadora, la posibilidad de estar más libres en cuanto a el uso de estas mismas aplicaciones, dado que las podemos llevar a múltiples lugares, ¿no? Eso suena muy interesante, maestro Leobardo. Y entonces, hablando en términos generales, ¿cuáles serían las aplicaciones o la utilidad de las aplicaciones portables? Pues, eso exactamente, tendríamos una vertiente interesante que podemos decir que las aplicaciones portables hacen, o si se diseñan para hacer cierto tipo de cosas, tienen muchos usos, ¿no? Por ejemplo, puede haber, hace rato hablábamos de aplicaciones a lo mejor para editar imagen fotográfica, o para editar textos, o para editar sonido, o para hacer presentaciones, ¿no? Es decir, las aplicaciones portables, en resumen, pueden hacer las actividades que cualquiera de los programas instalados dentro de la computadora realizan. La única diferencia es que los programas instalados dentro de la computadora no los podemos llevar a otro lado. En cambio, las aplicaciones portables, las podemos copiar, llevarnos en nuestra USB, utilizarlas en otra computadora, ¿no? Y sacarles todo el provecho completo, ¿sí? Esa es la situación. Tipos de aplicaciones portables, pues son todas las que nos imaginamos. Audio, sonido, video, presentaciones, incluso aplicaciones ya muy específicas, ¿no? Por ejemplo, alguna vez hay una aplicación que utilizaban los etólogos, los que analizan conducta animal, ¿no? Entonces, esa aplicación la llevaban en su USB para hacer observaciones de conducta. Bueno, o sea, vamos a decir que prácticamente todas las aplicaciones podrían usarse, o podría haber una aplicación portable para eso. Y eso que estás mencionando, Maestro Leobardo, es muy interesante, porque me estás mencionando ya de algunas ventajas de las aplicaciones portables, pero me imagino que tendrán otras. ¿Cuáles podrías mencionar como ventajas de las aplicaciones portables? Bueno, pues son innumerables, ¿no? E incluso a lo mejor voy a parecer reiterativo, pero es importante tomarla en cuenta. Uno es que se pueden llevar, ¿no? El hecho de que yo pueda llevar mi aplicación de una computadora a otra y que ésta sea funcional, pues es una gran ventaja, ¿no? Por ejemplo, vamos a decir el caso de los navegadores de internet. Nosotros tenemos un navegador en nuestra computadora, vamos a un café internet, vamos a nuestra escuela y en cada máquina hay un navegador que puede ser igual o diferente. Pero en determinados momentos nos damos cuenta que no funcionan tan igual, ¿no? O que alguno se pasma o que… etcétera, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de tener mi propio navegador, no? Que lo puedo usar en mi casa, lo puedo usar en la escuela, lo puedo usar en el café internet y siempre va a ser el mismo. A donde quiera que vayas. A donde quiera que uno vaya, ¿sí? Ahí sí hay que hacer la aclaración. Las aplicaciones portables funcionan para un sistema operativo. En este caso, nos vamos a referir fundamentalmente al sistema operativo más extendido en México, que es Windows, ¿sí? Pero también habrá aplicaciones portables para Linux, para Macintosh, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En este caso, bueno, vamos a referirnos a estas por la extensión del sistema operativo, del uso de este sistema operativo. Pero, pues, las aplicaciones portables las realiza el programador y le saca provecho. Sobre la utilidad también se me ocurre algo bien interesante, ¿no? Hace, bueno, pues, desde el principio que yo mencionaba esto de las aplicaciones portables, decía que no se instalan directamente dentro de la computadora. Esto quiere decir que cuando se instala en esencia una aplicación en una computadora, se modifica el sistema operativo de la computadora o algunas de las partes del sistema operativo. ¿Qué pasa cuando una aplicación deja de funcionar o se llena de virus o algo, no? Mucha gente tiene miedo a que le pase eso, pero cuando ya le ocurre, ve que aunque la computadora se limpie del virus o uno quiera borrar la aplicación, muchas veces quedan residuos y que siguen haciendo problemas dentro del sistema, ¿no? Una utilidad importante de una aplicación portable es que como es un módulo exprofeso hecho para hacer algo y tiene todo dentro de sí para funcionar, en el caso de que deje de funcionar o de que se contamine o algo pase, simplemente la borro, ¿no? Al borrar esa aplicación del lugar en donde esté, ya me deshice de ella y puedo descargarla de nuevo, porque esa es otra utilidad. Y no te genera más problemas. No genera más problemas. Exacto. Si es portable, ¿por qué? Vamos a considerar que habrá algunas aplicaciones que tienen cierto tipo de características de portabilidad, es decir, que se llevan completas y otras que no, pero regularmente una aplicación portable que pertenece a algún proyecto específico de portabilidad nos va a dar toda esa ventaja, ¿no? Entonces, otra ventaja más, tal vez ya me extendí mucho, pero es importante decirlo, puedo llevar mis herramientas y mis archivos o mis trabajos en una USB, prácticamente llevar mis herramientas informáticas de oficina, todas en mi USB. Y las llevas contigo a donde quiera que vayas. A donde quiera, exacto. Eso es maravilloso, es una ventaja increíble, porque puedes llevar todos tus archivos, toda tu información, lo que tú utilizas contigo y no estás dependiendo del servidor, de las computadoras, en fin, todo esto, ¿no? Que a veces nos enfrentamos con esas dificultades. Sí, y qué bueno que menciones esto. También hay que, cuando mencionas lo de los servidores, una aplicación también puede correr en red, por ejemplo, ¿no? Pero siempre y cuando esté hecha para hacer ese tipo de cosas. Las aplicaciones pueden correr localmente o en red, si están hechas para correr en red, ¿no? Y como siempre, ya sabemos, hablamos de los navegadores, un navegador no va a correr nada más en mi computadora, va a correr siempre en alianza con servidores. Todo esto es muy interesante porque, pues, estamos en un ir y venir de información, ¿no? Y, pues, si tenemos portabilidad, si podemos tener nuestras cosas en nuestra USB, pues… Y digamos que eso nos da independencia, eso es una ventaja muy grande, ¿no? Claro. Porque como ya lo habíamos mencionado, no estás dependiendo de nada, del servidor, del disco duro de la computadora en la que estás trabajando, no estás dependiendo de nada, ¿no? Muchas veces a mí me ha pasado que en alguna computadora que consigo para trabajar en un momento dado, el navegador de internet ya no sirve, ¿no? Y entonces, no sirve simplemente, no funciona bien, adecuadamente. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues, usamos nuestra aplicación portable y funciona, ¿no? De maravilla. De maravilla. Entonces, eso… Y me he referido mucho a la portabilidad del navegador porque es una de las cosas más comunes que suceden, ¿no? Claro. Y, bueno, ya nos has hablado de las ventajas de las aplicaciones portables, pero yo creo que igual a nuestro público televidente le interesa saber cómo funcionan estas aplicaciones, cómo hacen estas aplicaciones para funcionar en nuestras computadoras. Sí, siempre funcionan, como hace rato decíamos, en un sistema operativo, ¿no? Es decir, tienen que funcionar en una base, ¿no? Hay una base electrónica en nuestras computadoras que le llamamos hardware, ¿no? Y una base de lógica informática que le llamamos software, usando las palabras en inglés, ¿no? En español sería la ferretería y la lógica, ¿no? Pero, bueno, tal vez por eso no les decimos así, aunque en inglés también hardware, pues les ponen a las platanerías hardware, ¿no? Y entonces, allá lo toman como mamadas directo, ¿no? Pero, bueno, sobre esa base de hardware y software funcionan. Entonces, funcionan sobre un sistema operativo. En este caso, como dije, nos vamos a referir a Windows, ¿no? Que es el más extendido. Ahora, teniendo este sistema operativo base, todo lo que de alguna manera tenga la computadora conectado y tenga funcional, sea funcional, sea la impresora, sea el escáner, sea X, ¿no? Bueno, las bocinas, ¿no? ¿Algún USB conectado? Exacto. Todo eso va a funcionar también a partir de la aplicación portable. ¿Por qué? Porque la aplicación portable, vamos a decir así, que se monta sobre los recursos que tiene la computadora y desde ellos funciona. Si tengo un programa de dibujo, voy a ver en una pantalla, o en la pantalla, en mi pantalla, el dibujo. Si el programa de dibujo sirve para que yo, mediante el ratón o el mouse, haga ciertas líneas, también lo va a tomar. Es decir, todos los recursos que tiene la computadora los va a poder utilizar la aplicación portable. Si estos están convenientemente instalados, ¿no? Y así sucesivamente el sonido, ¿no? Es más, tenemos aplicaciones portables que queman CDs, ¿no? Es decir, que yo puedo llevar mi aplicación portable para quemar CDs en mi USB y no depender de si la computadora tiene mal instalado ese recurso, ¿no? En sí misma, porque el programa identifica el quemador, ¿no? El grabador de CDs o de DVDs y realiza la actividad propia, ¿no? Claro, ahorita ya estamos hablando hasta de otros sistemas que son el DVD, sino el Blu-ray, ¿no? Blu-ray. Y también si la aplicación portable sirve para grabar esos discos, se puede hacer. Entonces, prácticamente no tenemos límites, ¿no? Y digamos que podemos conseguir estas aplicaciones portables para todo, para video, para audio, para todo lo que queramos hacer. ¿Hay aplicaciones portables para ello? Sí, regularmente hay aplicaciones portables para una gran cantidad de cosas, ¿no? Tal vez aplicaciones muy específicas no encontremos, ¿no? Esas de alguna manera habrá que buscar en la red, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Pero algo que sí podemos decir es que nosotros recomendamos dos sitios generales donde se pueden conseguir y además de manera gratuita, de manera libre, este tipo de aplicaciones, ¿no? ¿Cuáles son ellas? Un sitio de internet muy utilizado se llama portableapps.com. En esta dirección pueden entrar, portableapps.com, y encontrar organizadas por categorías aplicaciones portables que pertenecen a un proyecto que es el de portableapps, ¿no? Y digamos que esta página es segura, que la gente pueda navegar, que no te estás arriesgando a bajar este tipo de aplicaciones de cualquier sitio, sino de un sitio que tú nos estás recomendando y que es seguro. Exactamente, es muy importante eso, ¿no? Es más, en este sitio van a encontrar, por ejemplo, el navegador de Google, el navegador de Opera, el navegador de Mozilla, ¿no? Y no son navegadores creados por fuera de las empresas, las empresas los crean y los depositan en este servidor. O sea, no es que, como dicen por ahí, alguien craqueó el sistema y lo hizo portable, ¿no? No, ese está dado por las mismas compañías, ¿no? Igual, si son para audio, si son para video. Por ejemplo, para video tenemos un muy bonito reproductor de audio y video que se llama VLC, así con una V, una L y una C. Y ese es un reproductor de audio y video que puedo llevar a donde yo guste en mi USB y toca una gran cantidad de formatos de video y de audio, ¿no? Incluso aunque no estén instalados lo que se llaman los códecs en la computadora, porque al ser un programa portable los tiene integrados. Entonces, eso permite que hay determinado tipo de códecs que son muy raros, pues los pueda yo tocar en cualquier computadora, ¿sí? Y así tenemos varias cosas que son… Yo sí les diría a nuestro teleauditorio que entraran a los sitios, el siguiente sitio también que les voy a decir es el www.portablefreeware.com. Y también es un sitio que recomiendas, que seguro, que no vas a descargar algún virus por ahí. Sí, exacto, sí, porque esos sitios, aunque este segundo sitio, el de www.portablefreeware.com, no es un sitio de un proyecto como el primero, el primero sí es de un proyecto muy enfocado, muy estándar para ese proyecto, etc. Y el segundo recopila de muchos sitios, ¿no? Pero este segundo sitio tiene una ventaja de que el que hace la recopilación o el equipo que hace la recopilación da la garantía de probar las aplicaciones, ¿no? Y las caracteriza, las categoriza y nos dan las posibilidades de uso y de descarga, ¿no? Nos llevan a los sitios de descarga. Es decir que antes de que descargues la aplicación portable, tú sabes exactamente qué estás descargando, ¿no? Tienes esa posibilidad de saber qué vas a descargar y no es así como de, pues a ver si esta me servirá, sino que ya el mismo fabricante te está dando información sobre esa aplicación, que es algo muy importante, ¿no? Exacto, sí, porque estas aplicaciones de una u otra manera están probadas por una comunidad, ¿no? Y eso siempre es importante, que las aplicaciones pues alguien nos las recomiende y qué mejor que un sitio que pues tiene ya una garantía, ¿no? O sitios que ya tienen una garantía. Les mencioné dos. ¿Hay otros? Hay más, sí. ¿Hay muchos más? Hay muchos más. La situación es que, pues yo les recomendaría buscar por medio de algún buscador que ustedes gusten, ¿no? Las palabras, aplicaciones portables, ¿no? Y de esa manera obtener información. Ahora, otra cosa. Regularmente muchas páginas están en inglés, ¿no? Eso sí es de alguna manera una cierta limitante para cualquier usuario, ¿no? Las páginas incluso que los recomiendo están en inglés, pero yo les recomiendo que para prueba descarguen el Google Chrome portable, ¿sí? Y el navegador Google Chrome les da una opción de traducir las páginas que ustedes están visualizando, ¿sí? Bajan la versión portable, si no les gusta lo borran, ¿no? Pero van a ver que les va a ser de utilidad y entonces con este navegador van a poder ustedes poner la interfaz, o sea, la pantalla de los sitios traducida y les va a beneficiar mucho porque el inglés técnico que utilizan este tipo de sitios, pues es más fácil de traducir que otro tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Pues qué interesante todo este tema, maestro Leobardo. Bueno, y a mí se me ocurre una pregunta, ¿todas las aplicaciones portables son portables o pueden ser portables? Bueno, todas las aplicaciones que tenemos en nuestra computadora podrían ser portables si los fabricantes las hicieran, ¿no? Pero nos damos cuenta de que lamentablemente no es así, por diferentes razones y motivos. Hay algunas que no van a ser portables, por ejemplo, los antivirus. ¿Por qué no va a ser portable un antivirus? Porque requiere interaccionar con el sistema operativo, pero muchas otras aplicaciones sí lo van a poder ser. ¿Y nada más los antivirus son no portables o hay otro tipo de programas, alguna otra aplicación que no sean portables? Bueno, aplicaciones que tengan que ver con el hardware específico de la computadora no van a ser portables. Esa va a ser la limitante, ¿no? Pero en realidad la mayoría de las cosas que hacemos en computadora se pueden hacer portables. Ahora, por eso recomendamos estos sitios que ya habíamos mencionado, porque aquí los traen categorizados, bueno, que si hay de oficina, que si son de audio y video, que si son de manejo de multimedia, que si son de utilidades, por ejemplo, utilidades importantes para la computadora. Porque aunque los antivirus reales que escanean o buscan virus en línea directamente en la computadora no pueden ser portables, sin embargo, sí hay aplicaciones portables contra virus. Por ejemplo, si yo descargo de fuera, puedo escanearlas mediante estas aplicaciones portables antivirus antes de usarlos. Entonces, tendría yo doble ventaja en el caso de que ya tenga un antivirus instalado, que lo puedo escanear o vamos a decir, hacer la búsqueda de virus en este paquete que yo descargo mediante, en línea, por medio del antivirus que yo tenga, pero además hacer por mi propia cuenta una búsqueda manual del virus. Pues qué maravilla, todo esto que nos has platicado, Maestro Levardo, es realmente maravilloso, es muy interesante esto de las aplicaciones portables y ahí lo tienen, estimados televidentes, a buscar de ahora en adelante aplicaciones portables en Google, ¿verdad? Y sobre todo en estas dos páginas que nos diste, no sé si pudieras repetirlas para que puedan anotar, tomar nota a nuestros estimados televidentes. Sí, pues la primera es portableapps.com, ya saben que las apps se han difundido últimamente mucho y ahorita quiero hacer un comentario también al respecto. Entonces, el primero es portableapps.com y el segundo es www.portablefreeware.com. El comentario que iba a hacer es que todas las aplicaciones están evolucionando siempre, entonces estas aplicaciones que estamos recomendando para nuestras PC con Windows, vamos a decir que son hasta de transición, porque ahorita hay mucha gente utilizando apps, pero para sus celulares o para sus tabletas. Pero todavía hay muchas cosas que necesitamos hacer en nuestra PC, entonces estamos muy acostumbrados a utilizar o las fijas que tenemos en la PC o las que tenemos en nuestros móviles, pero hay veces que podemos utilizar unas de transición de alguna forma, que nos dan la PC, que nos dan la DC comparison. De mucho importante decirlo, esas aplicaciones que nos forman y que nos dan la posibilidad de hacer las tareas que el programador les asignó a cada aplicación, bueno, o sea que vamos hacia adelante. Y bueno, este tema da para mucho más, podríamos tener mucho más tiempo hablando de las aplicaciones portables, pero el tiempo apremia, entonces Entonces queremos agradecerle al Maestro Leobardo que hayas estado con nosotros compartiendo ese tema tan interesante y bueno, más adelante te invitaríamos para continuar con este u otro tema de tecnología, porque en la Sociedad Mexicana de Computación y la Educación nos interesan los temas de tecnología, pero sobre todo aplicados a la educación. Y si me permites Maestro Leobardo, quiero hacer un anuncio antes de terminar este espacio televisivo, quiero invitar a nuestro público televidente a la Asamblea General de Somese 2014, que se llevará a cabo el próximo 24 de enero a las 18 horas, de febrero, perdón, 24 de febrero a las 18 horas, en el Auditorio de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que se encuentra ubicada en Justo Sierra número 19, Centro Histórico. Para mayor información les recomendamos ingresar a la página de Somese, que es www.somese.org.mx y les damos las gracias por haber estado con nosotros, gracias Maestro Leobardo nuevamente, gracias a la DGSTV y a todos ustedes que nos siguen a través de esas transmisiones. Nos vemos en el siguiente espacio televisivo. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!